¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, como sabemos se acerca un nuevo Batimóvil, bueno, porque se filtra un Mercedes-Benz Maybach Vision 6 en el rodaje de la película de Flash y bueno, como sabemos la nueva película del universo DC Comics en la que va a aparecer también Batman se está rodando precisamente en Londres, capital de Reino Unido donde fue infiltrado un Mercedes-Benz Maybach Vision 6, ¿será este el nuevo Batimóvil? Bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no es ni mucho menos la primera ocasión que las marcas automotrices aprovechan la promoción que supone que uno de sus coches aparezca en una película en esta ocasión fue la alemana con cuartel general domiciliado en Stuttgart, o sea Mercedes-Benz pero curiosamente no es un coche actual sino un modelo Concept, bueno, en este caso se trata de una filtración que se produjo mediante Twitter y esta máquina, la máquina que aparece es su Mercedes-Benz Maybach 6 Vision, es decir, es un coche Concept que debutó y causó mucha expectación en el concurso Elegancia Pebble Beach cuya versión fue en 2016 bueno, en concreto las imágenes pertenecen al doblaje de la película de Flash, la nueva cinta de superhéroes del universo DC Comics entre los personajes obviamente no podía faltar Batman o en otras palabras Bruce Wayne pero en esta ocasión en versión de doble dado que interpretan al famoso personaje de ciencia ficción los actores Ben Affleckx y Michael Keaton bueno, por ejemplo, por ejemplo Ben Affleckx interpretó a Batman en Batman vs Superman el origen de la justicia del año 1016 y en la liga de la justicia del año 1017 y Michael Keaton interpretó a Batman precisamente en las versiones de Tim Burton y bueno, por ahora no existen detalles en cuanto a la trama de la cinta pero el rodaje comenzó en el reciente mes de abril en Londres obviamente la capital de Reino Unido de donde proceden estas fotografías filtradas a través de la cuenta Twitter sin embargo, el vehículo que aparece es de color negro mientras que el presentado por la marca de la estrella era de color rojo ahora tiene un tono más acorde con la estética de la nueva cinta de superhéroes bueno, no es la primera ocasión que este modelo concept aparece en un rodaje dado que también coprotagonizó el video musical del cantante rapero Drake para Long Now Cry Later por ahora poco se conoce del hilo argumental de esta producción cuyo estreno en cines se prevé para el 4 de noviembre del año siguiente o sea 2022 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao